Hola, ¿qué tal? Soy Adira Monroy y bueno, en este video te voy a explicar un poquito cómo usar Facebook si estás en redes de mercado, si estás en multinivel. En dos pasados videos ya hablamos, uno, cómo usar tu perfil de Facebook para empezar a prospectar. Si no lo has visto, bueno, escríbeme o mira el video número uno, ¿ok? Como te digo, escríbeme para que te mande ese video número uno de Facebook para saber cómo prospectar. Ahí te digo, bueno, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué foto de perfil poner, etc. Que, bueno, cómo no debemos prospectar, es decir, estar vendiendo todo el tiempo, enviar mensajes no solicitados o spam. Posicionarnos como un vendedor, ¿no? Como una persona que hostiga. Eso no debemos de hacerlo. No debemos de hacerlo, sino empezar a posicionarnos como una persona de valor y, pues, simplemente empezar a crear relaciones a través de Facebook. Eso es el principal motivo de estar en Facebook. El día de ayer te hablé, pues, un poquito de que debes definir qué es lo que quieres hacer en tu negocio. Te di dos opciones, ¿ok? Uno es que tú quieras posicionarte como un experto en lo que es multinivel o redes de mercadeo, que las personas, tus prospectos te vean como una autoridad. O dos, pues, si tú estás enamorado de tus productos o de los servicios que ofrece tu compañía, pues, también es esa otra opción. Y aquí la cuestión sería hablar, digamos, que de los beneficios de los productos que maneja tu compañía. En este caso, por ejemplo, en el primer nicho, si tú decidiste o decides ser un experto, convertirte en un experto en el tema de multinivel, digamos que el principal objetivo es atraer gente que quiera hacer un negocio, ¿no? Que se una a tu negocio, hacer crecer la red. Y en el segundo caso, de que escojas, digamos, que hablar de lo que son los productos de tu compañía, pues, entonces, ahí sería cuestión de que tú te quieres enfocar a vender los productos. No tanto hacer crecer tu red, sino vender los productos. En dado caso, o sea, cualquiera de los dos casos, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. En mi caso particular, de Yadira Monroy, ok, yadiramonroy.com, es, pues, posicionarme como una experta en el tema de multinivel y marketing online. De hecho, aquí tú lo puedes ver. Mi tema principal del que yo hablo, tanto en mi blog como en mi fanpage, es de multinivel y marketing online. Aquí, por ejemplo, esta es mi fanpage. Es muy diferente a mi perfil. Incluso aquí tú puedes ver que no hay opción para que me puedan mandar solicitud de amistad. Aquí solamente me pueden dar like. Bueno, esta es la página como yo la veo, pero las personas no me pueden mandar solicitud de amistad. Solo me pueden dar like. Ok, yo ahorita ya tengo más de 10.000 likes, ok, en mi página de fans. Muy bien. Y en esta página, como te dije, tú puedes tener todos los likes del mundo, o sea, millones de likes. Aquí, por ejemplo, tengo 10.000 un me gusta. Y como te dije, aquí no me pueden mandar solicitud de amistad. Esta página de fanpage, pues es para más que nada de negocios, ¿no? Es decir, que las personas que lleguen, pues obviamente saben lo que van a encontrar. Y las personas que le están dando like es porque les gusta el contenido que tú estás publicando. En este caso, multinivel y marketing online. O sea, aquí no va a haber personas que a lo mejor les guste cómo jugar golf, ¿no? Es un nicho totalmente diferente y pues mis amigos, a lo mejor a muchos amigos de los que tengo en Facebook, que son amigos, conocidos, familiares, no les va a interesar el contenido de mi fanpage. Entonces no le van a dar like. Por eso te digo que es muy diferente un perfil a una fanpage. Una fanpage, aquí yo, por ejemplo, publiqué un video, ok, de mi blog, ok. Un video, precisamente el video de ayer, lo publiqué aquí en mi blog. ¿Por qué? Porque es información que les es de interés a las personas que están en el nicho de multinivel y marketing online. Acá, por ejemplo, publiqué este, de hecho es un anuncio, que más adelante vamos a ver esto un poquito, lo que es los anuncios. Este es un anuncio, ok, que va dirigido al nicho de multinivel. O sea, es un anuncio que va dirigido al nicho de multinivel, marketing online, redes de mercadeo. Y obviamente, pues la gente les interesa este tipo de anuncios. Acá, por ejemplo, la importancia del compromiso de tu negocio, es decir, un artículo de mi blog. Si te das cuenta, pues son personas que les interesa lo que es el multinivel. O sea, aquí no voy a venir y poner una foto, no sé, de mi perrito, ¿no? Que puede ser, ¿no? Puedo hacerlo, pero siempre con un mensaje para personas de multinivel, ¿no? Ok, aquí pongo frases de multinivel, mis artículos de mi blog. Si te das cuenta, es información, multinivel y marketing online. O sea, aquí es eso, es ese tipo de información que yo estoy subiendo a mi fanpage, ¿ok? Y como te dije, una fanpage es totalmente diferente a lo que es mi perfil. En mi perfil, tú no vas a ver este tipo de información porque seguramente va a haber mucha gente que va a decir, bueno, ya dirá que está publicando en su perfil, a mí qué me interesa, que es un embudo de ventas, ¿no? Un amigo de la preparatoria va a decir, y a mí qué me interesa, que es un embudo de ventas, ¿no? Entonces, por eso es importante marcar esta diferencia. Entonces, recuerda, tu fanpage va a ser para tu negocio. Ojo, también es importante aquí, si te das cuenta, tú puedes visitar mi fanpage, ¿ok? Facebook.com diagonal Yadira Monroy 4. Aquí yo no te estoy hablando ni de mi compañía, ni de mis productos, ni del plan de compensación. O sea, no estoy poniendo nada, ni te estoy vendiendo nada, ni estoy queriéndote promover algo. Lo único que te estoy aquí mostrando es lo que, pues ahora sí que es mi, digamos que mi información de mi blog, cómo yo te puedo ayudar, ¿ok? Las capacitaciones que damos dentro de la escuela, del Dream Team, ¿ok? Te estoy dando consejos, ¿sale? Te estoy dando reflexiones. O sea, tú puedes visitar mi fanpage y aquí no vas a ver para nada, ni siquiera te vas a enterar en qué compañía estoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la idea, ¿ok? Vas a decir, pero ¿cómo? Si yo lo que quiero es promover mi compañía. Sí, pero recuerda que todo lo que yo te he enseñado, si es que me has estado siguiendo, promuevo que nosotros debemos, ahora sí que promuvernos a nosotros mismos, nuestra marca personal. Entonces, es muy importante hacer eso y que tú comiences a hacerlo, ¿sale? Entonces, visita mi fanpage para que veas qué es lo que estoy haciendo y que tú también lo puedes hacer. Y a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a conectar con la gente. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar algunos de los videos, ¿ok? Perdón, de los mensajes que me envía la gente. Y eso es lo que yo creo, ¿ok? En las personas, o sea, en la gente que me sigue. Y aquí, por ejemplo, esta persona, simplemente son algunos ejemplos, ¿ok? Hay gente que se acerca a mí y que me dice, mira, aquí, hola, ya de ira, me gustaría que me agregaras y seamos amigos porque tenemos algo en común que es trabajar en redes de mercadeo, le digo que sí. Me dice que le gustaría aprender mucho más de mí, que quiera aprender de ventas de productos, ¿ok? Que quiera hacerlo. Y, bueno, aquí yo le digo que sí ya tomo mi curso gratis. Bueno, ya no me contestó la persona, pero yo aquí le dije que puede tomar mi curso gratuito, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro video. Acabo de ver un video tuyo que habla sobre cómo prosperar a personas por medio del Facebook. Te felicito, te miro un abrazo desde Acapulco. Ok, o sea, hay varios, varias, aquí, aquí, por ejemplo, hay otro que me dice, hola, ya de ira, ok, buenos días, me puedes ayudar con público y cómo es el pago de las comisiones. Ok, a esta persona yo ya la contacté por medio de Skype, pero si te das cuenta, ok, aquí las personas me están contactando, me preguntan incluso por precios, etc. Ok, aquí, por ejemplo, otra persona, que igual me dice, ¿sabes qué? Ah, aquí, me dice, ok, bueno, aquí simplemente es un contacto, acá, por ejemplo, dice, aquí me está hablando, por ejemplo, de cómo puede afiliarse al negocio en el que yo estoy, imagínate. Entonces, es lo que se puede crear, si tú estás haciendo bien las cosas en tu fanpage, aquí te dice, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, te aparece algún botón rojo para activar, o sea, estamos viendo ahí lo de la activación de su afiliación al negocio, ok. Ok, entonces, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien en Facebook, pues estos mensajes te empiezan a llegar, ok. Ok, acá también, otra persona que me contacta, etc, 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 ¿no? Aquí me dice, bueno, eres muy profesional, estoy revisando alguno de tus videos, excelente, quise suscribirme a tu curso, aquí le mandé el curso. Y es lo que se logra cuando tú estás haciendo bien las cosas, ok. Entonces, toda esta gente que me escribe, ok, son personas que han visto mi fanpage, que ven mis artículos, que me están siguiendo, a lo mejor por mi blog, por mi canal de YouTube, vienen a mi fanpage, y aquí, pues pueden ver, y aquí me pueden contactar, ok. Y como te dije, aquí si te das cuenta, no hablo nada de mi negocio, nada de lo que es este, que el plan, todo ese tipo de cosas, no lo hablo, simplemente estoy ayudando a la gente. Más adelante te voy a decir cómo es que tú puedes hacer esto, también para que tú puedas patrocinar, porque yo haciendo esto, patrocino personas. Aquí yo tengo gente que me escribe, ok, gente que me pide más información, ok, gente que me está mandando comentarios, les dan like. Y eso que hace que la gente, pues yo empiece a, pues a dar, que la gente me siga, que confíe en mí, muy importante que la gente empiece a confiar en ti, ¿sale? Entonces, esto es un poquito de lo que te quiero hablar de lo que es la fanpage, y bueno, primero lo que tienes que hacer, como te dije, es definir qué quieres hacer en tu fanpage. Aquí busqué una página, bueno, aquí te voy a mostrar primero esta página de Ray Higdon. Él está haciendo exactamente lo mismo que yo, realmente él tiene mucho más tiempo en esto de la internet que yo, pero es una persona que está haciendo exactamente lo mismo que yo. Él está publicando información de valor, o sea, esto no te quiero decir, te lo estoy mostrando para que no creas que nada más lo hago yo, sino que hay personas de todo el mundo, incluso, bueno, obviamente de Estados Unidos mucho más, que lo están haciendo. Él es una persona que también está haciendo lo mismo, está publicando contenido de su blog, aquí puedes ver cómo pasé de 20 prospectos al día, ¿no? Ok, para construir su compañía, aquí pone anuncios de Facebook, ¿sale? O sea, aquí por ejemplo, también una foto de él, eso crea afinidad, confianza, las fotos. Aquí está compartiendo lo que es su blog, importante también tener un blog, aquí está compartiendo lo que es frases interesantes de motivación. O sea, si te das cuenta, es lo que estoy haciendo yo, él lo está haciendo también y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿vale? Él se está posicionando, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo, cómo patrocinar más personas siguiendo esta rutina diaria, esta simple rutina diaria y aquí comparte su blog. Está haciendo lo que yo estoy haciendo, aquí está compartido 12 veces, le están dando comentarios. Entonces, esta persona, Ray Higdon, pues está haciendo bien las cosas, hay mucha gente que lo está haciendo, te quise mostrar, digamos que este ejemplo y tú lo puedes hacer. Ahora, nos vamos a ir a esta parte, aquí es un blog que encontré de una chica que da consejos de cómo hacer ejercicio. Esta chica, supongamos que tú estás en un multinivel de bajar de peso, obviamente esta chica da consejos de cómo hacer rutinas de ejercicio, pero es el ejemplo, ¿ok? para que tú sepas que lo puedes hacer también si te quieres enfocar a lo que son los productos de tu compañía. Ojo, aquí la chica está dando tips, está dando secretos, está dando rutinas, está ayudando a la gente, ¿ok? Mejora tu flexibilidad, está hablando de, por ejemplo aquí, está dando un calendario de ejercicios, aquí por ejemplo, a lo mejor está dando un antes y un después, ¿no? La historia de Omar, está hablando aquí, por ejemplo, cardio, a lo que voy, está dando consejos, está ayudando a la gente. Lo mismo que yo hago con mi blog, lo mismo que hace Ray Higdon, lo está dando esta chica en su fanpage. Si te das cuenta, aquí por ejemplo, trufas de chocolate, light, está dando consejos. Si te das cuenta, ella aquí no me está vendiendo, no me está vendiendo nada, no me está diciendo, cómprame este producto maravilloso que te va a ayudar y cómprame o... no, me está dando consejos. Y, ¿qué es lo que pasa? Que la gente la sigue, la gente le agradece los consejos. Y si tú, por ejemplo, estás en un multinivel, que es para bajar de peso, se me ocurre, puedes dar consejos, puedes dar recetas de cómo bajar de peso, puedes dar opciones, incluso algunas rutinas de ejercicios que tú tienes y empiezas a ayudar a la gente, ¿ok? Después, obviamente, en tu blog, en toda tu estrategia, vas a poder vender tus productos, pero eso, bueno, es más adelante. ¿Ok? Esto se maneja así y todos lo hacen así. Entonces, estas son las dos opciones, hacer tu página de fanpage para promover lo que son, hablar de los beneficios de tus productos y ayudar a la gente, o ser un experto en lo que es el multinivel y ayudar a la gente dándoles consejos, hablándoles, dándoles tips, etcétera, como tanto, como él lo hace, como yo lo hago. ¿Ok? Bueno, entonces, eso era lo que te quería platicar el día de hoy. Este video ya me parece que se hizo muy largo, entonces mañana te voy a decir cómo hacer tu fanpage, cómo crearla, es muy sencillo y mañana vamos a ver eso. Déjame tus comentarios aquí abajo, comparte este video si te ha gustado. Y, bueno, ponte en contacto conmigo si tienes alguna duda, etcétera. Soy Anira Monroy y te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Bye.